quién es vladimir putin vladimir vladimirovich 7 de octubre de 1952 un personaje supremamente importante 52 sí sí nos cumple este año precisamente no parece que tenga esa edad por eso hay quienes dicen que es un reptiliano porque es como embalsamado al hombre no se le tiene artes marciales entonces él se mantiene muy al día es abstemio tienen una vida muy muy aceta y el hombre es supremamente importante y hoy apenas le soy muy sincero nacho y a todos los televidentes apenas lo están empezando a estudiar teniendo 20 22 años en el poder no porque la gente se dio a la a la lectura muy muy tardía de putin y porque putin pues la verdad también tendremos que ser muy sinceros es un personaje con datos muy en la trastienda o sea no hay muchas biografías de él no hay muchas entrevistas de personales solamente hay un libro por ahí que se llama salió hace no tanto tiempo en primera persona que ni siquiera es un libro sino que fueron una recopilación de algunas entrevistas que le hicieron y de ahí fueron sacando cositas hay otras investigaciones ya más profundas sobre todo sabe quién de personas que inicialmente trabajaron con él y después se terminaron convirtiendo en opositores y empezaron a filtrar datos antes de morirse hablemos de antes de morirse antes de morir hablemos de putin o sea cuando inicia su carrera militar y cómo llega a ser a tener un cargo tan importante en la kgb ok él no en la verdad es que no es militar que es la kgb yo siento que también es importante que la gente lo entienda la kgb es algo que nace con después de la revolución bolchevique y se vuelve en el brazo fuerte en el brazo armado de la revolución es más quien la vuelve muy fuerte es joseph stalin no sé si recuerdan quién es joseph stalin si no sé si recuerdan quién es vería la lubianca o sea allá donde torturaban y hacían una cantidad de cosas mandaban la gente a siberia entonces se empieza a convertir en esto en lo más tenebroso del régimen eso es la kgb pero la caja tiene unos pares los pares en eeuu el par de la caja de quién es la cia la cia pero a nivel mundial israel está mozat y en inglaterra que es como la primera de todas en my face en my six m6 el m5 es al interior de inglaterra el m6 es afuera hacia afuera que es donde trabaja james bond que es un capitán de fragata entonces mire ese señor es un hijo de inclusive de un marino de la marina soviética que es herido en combate en la segunda guerra mundial y él nace evidentemente en la posguerra pero son personas de muy bajos ingresos económicos bien en un apartamento estudia al frente en una escuela pública no es nadie así importante y pero había hambrunas no y en esas hambrunas el hombre como que no tenía no sé si lo han visto ya de pronto viejo pero él no tiene un gran tamaño no no es alguien así grande como era fidel castro es un señor que me dio 90 pues putin es un señor medianamente bajito que era menudito cuando estaba muchacho y les cuento algo le hacían bullying en el colegio entonces como le hacían el bullying en el colegio se metió a yudo y se metió a las artes marciales y en las artes marciales lo terminan reclutando esa es parte de la historia de la que no han contado la kgb en el colegio como el muchacho se vuelve bueno lo recluta a la kgb y le dice usted quiere estudiar sí que quiere estudiar va a estudiar derecho en la universidad de stalingrado de leningrado o sea universidad pública también de nuevo no hay mucho dinero él nace en la mitad del estalinismo y en la kgb le paga la carrera e inmediatamente se gradúa como abogado lo reclutó cosas que la gente no sabe no lo reclutan lo inscriben formalmente porque a él ya lo habían reclutado desde el colegio entonces ojo que ahí es que viene la situación interesante el adn me lo decía ahorita aquí nuestra compañera el adn de él es la kgb él se forma en los métodos de la kgb él se forma en esa en ese soviet duro pero hay muchas confusiones la unión soviética cuando la unión soviética muy bien cuando no había entrado ni la perestroika ni gorbachov ni nada exactamente entonces él se gradua pero hay que explicar algo en la academia la kgb usted puede entrar como agente normal o sea como un bachiller o puede entrar como entró él ya con una profesión él se gradua como teniente de justicia y empieza a crecer lo hace muy bien y por allá en el año 85 fíjese que lo mandan a una ciudad que se llama dresde en alemania desde alemania y porque la historia es así le toca la caída del muro de berlín le toca perestroika le toca el derrumbe de la unión de repúblicas socialistas soviéticas mientras él ya es ya y había ascendido a teniente coronel por eso te dije que él no era militar sino que en la kgb se equiparaban los grados militares a los que ellos podían adquirir porque en la caja después era era muy militarizada por decirlo de cierta forma le toca la caída del muro de berlín y el desmorone de la unión de repúblicas socialistas soviéticas y eso es tan tan impactante para él que cuando él vuelve a moscú eso está en un declive brutal o sea no tiene nada es un señor que ya era abogado que había sido coronel que tenía una carrera pero en la kgb no había absolutamente nada o sea existía el coco en moscú no había trabajo para él la historia dice que él renuncia a la kgb la verdad es que no es que renuncie sino que no había nada para hacer y vuelve a san petersburgo que antes leningrado no eso hay que explicarlo a la gente leningrado es el mismo san petersburgo adivinen a que vuelve ya con dos hijas casado y con dos hijas vuelve a manejar taxi entonces ahora en los noventas entonces exacto ya en los noventas el señor vuelve y como dos años más el señor está manejando taxi y se encuentra con el personaje más importante de su historia que es sopchak por ahí debe estar apareciendo ya en pantalla sopchak es quien realmente convierte a vladimir vladimirovich putin en lo que es si sopchak quién es había sido un profesor de la facultad de derecho de la universidad de leningrado y lo se lo encuentra en el taxi y le dice vladimir usted qué está haciendo ahí profesor trabajando yo tengo dos hijas esto se acabó eso iba en declive recuerden pues a los que nos tocó que somos viejitos ciertos que son muy jóvenes no recuerdo y él le dice vengase a trabajar conmigo a la universidad él era decano de la universidad él se lo lleva él organiza medianamente o muy bien porque imagínense pues un coronel de la kgb manejando una facultad lo organizan después se vuelve sopchak se vuelve rector de la universidad pero después se vuelve alcalde de san petesburgo quien sopchak muy bien y se lo lleva él como asistente personal de qué partido político era en ese momento en ese momento no había muchos partidos políticos en rusia apenas estaba empezando a dar la apertura y la verdad es que lo que estaba entrando el capitalismo de forma salvaje y recuerden que en ese momento se vuelven muy poderosos pero en moscú acuerde que aquí estamos hablando de la provincia no no hemos llegado a moscú todavía en la provincia no se dan cuenta que quienes están volviendo poderosos son los que ellos lo llaman así oligarcas oligarcas de que del petróleo porque se abrió el mercado se quedaron con los entonces los oligarcas quién les da mucho poder boris yeltsin se acuerda el borracho presidente boris yeltsin entonces pero aquí todavía estamos con estos señores él en la alcaldía y lo nombran como secretario de relaciones exteriores de la alcaldía de san petesburgo ahí le va muy bien ustedes ahorita están hablando de que el alcalde encargado no sé qué fíjese que el primer cargo de importancia que él tuvo fue alcalde encargado de san petesburgo muchas veces de quién de sopchak cuando sopchak salía entonces fíjese lo que lo que está pasando ahí es él empieza a una experiencia desde el sector público ya no en la inteligencia estratégica del país la especializa la especialidad de él al interior de la kgb era contra inteligencia o sea él era el que no permitía que le hicieran inteligencia a la unión soviética se intenta reelegir sopchak y no lo logra y como no logra reelegirse ahí este muchacho se va con la recomendación de hecho de sopchak ellos no pelean pues la verdad él se va a moscú y en moscú llega a un cargo en el nivel nacional es como dice pues de medellín a bogotá pero un cargo que no es tan importante que era el administrador de bienes en pero en kremlin no importante es que él llega al kremlin a la presidencia de yeltsin al año fíjese la carrera es tan tan frenética tan ascendente que al año le entregan un cargo que será crucial pero la gente no lo ha entendido muy bien ni siquiera lo entienden en colombia ustedes no le entregan un cargo que es lo que hoy aquí sería la guía no sé si sabes qué es eso don nacho la unidad de la unidad de investigación de análisis financiero porque es la que conoce todo el tema del lavado de activos y de por dónde va la plata enseñanza de la silla follow the money este es el que conoce o sea pasan cosas coyunturales porque como yeltsin le da muchísimo poder político a los oligarcas y éste está encargado sólo al año de haber llegado a moscú de todos los flujos de capital él se entera cómo son todas las mafías quién es quién quién es quién y quién y cómo manejan todas las platas lo maneja tan bien que al año o pues en un año ascendiendo de cargo a cargo tiene tres cargos en la administración y él sí al año le entregan prácticamente la administración del kremlin jefe de la administración es como lo que acá estoy intentando hacer un para eso fue más o menos en qué año 96 a 98 99 perfecto son así al año coge el otro cargo y al año coge el cargo de jefe de la administración es como aquí si aquí fuera demasiado rápido porque era muy eficiente y porque era muy eficiente porque los métodos kgb son muy eficientes para buscar la información e inteligencia y para apretar decía a ningún partido todavía reconocido muy bien entonces eso es lo más importante él se vuelve la mano derecha de yeltsin que es un gobierno en declive porque yeltsin empieza a caer en en caída libre pero en medio de un gobierno que va muy mal hay un funcionario brillante que es él eso es lo que empieza a ser muy pequeño mira yeltsin y mírenlo a él era grande estaba mucho el bosque el vodka le gustaba muchísimo el vodka entonces fíjese que él después de eso cuando le ven todas esas aptitudes ojo pues van tres años en moscú no más y al tercer año lo nombra director de el servicio de seguridad federal o sea de lo que ya no se llamaba kgb pero que ahora llamaba servicio federal de seguridad entonces él llegó a ser director de lo que en lo que se formó cuando ya se había acabado la kgb pero con todo el poder del mundo porque porque esa ya es la inteligencia estratégica de todo rusia en manos de un muchacho que llevaba que era pues un provinciano llevaba tres años en moscú y en esta época ya se le empiezan a conocer aliados a no nada solito él todavía seguía la sombra a la sombra de yeltsin haciendo el trabajo muy bien hecho y él sin muy contento con su trabajo pero él recopilando información sobre todo de los nuevos ricos las que hemos estudiado algo de economía nos damos cuenta que en rusia en los noventas hubo un crecimiento de la economía sumer exhaustivo en poco tiempo rápido y él conoce todos los movimientos pero con qué objetivo él tenía un objetivo fundamental era yo conozco todo porque en algún momento llegará mi momento lo nombran al cuarto año es que es demasiado estratégico al cuarto año lo nombran en la secretaría de el consejo de seguridad ya no solamente era el jefe del servicio de seguridad sino que direccionaba y dirigía la mesa de todos los organismos de seguridad del estado ruso cuatro años en moscú no más imagínese pues el poder y en esas y él sin le da por dimitir y lo nombre cuando lo va a dimitir a él lo nombran el la estructura del estado ruso es muy distinta a la nuestra entonces ya tienen primer ministro y presidente de rusia como es el funcionario que se le volvió el de confianza en sólo en cuatro años y ayer si no confiaba en nadie él se sentía traicionado por todos los lados lo nombra primer ministro y dimitiendo él como primer ministro la constitución dice que queda encargado el primer ministro el primer ministro como presidente de rusia entonces ahí estaba como encargado y el sin se va tranquilo y él todavía no está dando muchas muestras de 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 abrir esa visión de la medida porque fíjate que lo que hace es sigue mimando a los oligarcas o sea los oligarcas que habían sido mimados por yeltsin él dice no se preocupe la tenía clara y los tenía que seguir mimando para estar a poltronarse claro entonces dice no hay problema no es que el primer decreto que firma que a los poquitos meses lo convierte en ley es y los expresidentes tendrán inmunidad claro es lo primero que firma se ve lo estratégico lo estratega claro porque el sin porque yeltsin venía siendo investigado por lavado de activos entonces él dijo usted no se preocupe entreguenme a mí usted está muy enfermo entreguenme a mí yo le recibo yo le garantizo la inmunidad de que no lo van a tocar ni a usted ni a su familia ni a sus bienes yo sigo mimando sus amigos oligarcas y déjeme que yo que yo hago cuando está en esas se le viene las guerrillas separatistas de chechenia que ahí es que muestra el primer talante de lo que estamos viendo en 2022 y que no hemos estudiado las guerrillas separatistas de chechenia son un país más de los que se está separando desde el 91 una guerra muy brutal y salvaje lo que pasa en chechenia en los años 90 99 2000 99 2000 lo que él hace es como yeltsin estaba ya sin energía estaba tan viejo estaba de salida y no se iba a dar esa pela él sí se la da y él dice yo voy hago la guerra y gana la guerra a un costo brutal o sea eso en en unos meses mató como 380 personas que al que le tocó llevarse por delante se lo llevó pero eso en vez de generar un sentimiento de repudio como creo que sí puede estar existiendo ahora no sé si si no se ha dado cuenta que se alimentó el nacionalismo creció y ese señor se volvió el tipo más popular de allá entonces dijeron mire este muchacho porque era pues todavía joven ese muchacho es berraco no sé qué está sacando adelante y nos va a impulsar como la gran rusia que siempre hemos debido ser llega y hace su primer periodo ya lo eligen ojo pero no por votación popular por votación ojo como un periodo de cuatro años muy bien pero ojo que estamos en qué año estamos en 2002 a 2004 primer periodo 20 y pico de años 2002 a 2006 perdón eso va lo que viene y la pregunta es y cómo se eligió o sea un señor sin trabajo político él no había sido de la duma no había estado en cierto que siempre ha sido la sombra de la sombra de otro él no había sido alcalde de san petersburgo él no había sido nada como se eligió con los secretos de los oligarcas ahí sí le creo que tiene el adn de la caja de porque claro silenciosamente porque lo que los llamó él los llamó y les dijo venga yo sé que usted ha adquirido platas de esta forma de esta forma de esta forma usted tiene platas líquidas que no ha declarado aquí no ha declarado aquí no ha declarado aquí si ustedes no me eligen usted se va para la cárcel los oligarcas lo ayudan a montar pero después saben que se les va a volver un problema porque dicen claro éste tiene todo el poder del mundo me va a mantener chantajeado toda la vida el señor hay que bajarlo pero ya lo elegimos la primera vez pues él también entiende que ellos entienden eso y empieza la persecución brutal después de que ya es elegido no 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 reemplazando a yeltsin sino después de que es elegido empieza a perseguir a uno que no me acuerdo el apellido llevredov o algo así que era el gran magnate petrolero y adicionalmente el gran magnate de los medios de comunicación fíjese usted nacho el dueño de los canales de televisión más grandes de rusia el cuarto por lo empieza a perseguir y éste entonces empieza a montarlo en oposición y a patrocinar partidos de oposición que ya empezaban a mostrarse pero él con una popularidad muy alta no y había reelección chechenia sí pero entonces él empieza a modificar en ese primer período empieza a modificar todo el ordenamiento jurídico para ir garantizando cómo se iba a eternizar que es lo que termina pasando hace un segundo período pero cuando va a ir al tercero dice no porque se va a ver feo y llama a dimitri medvedev otro personaje clave que hace primer ministro primer ministro lo lanza lo lanza a él lo hace elegir presidente y él nombra primer ministro ahora en hablar de mí es putin entonces la invierte en la colombia tú me eliges yo te elijo claro algo así y dice él termina mandando de 2008 de 2008 a 2012 más o menos que es donde inicia el tema de ucrania es más él lo que hace es el ataque de ucrania empieza con medvedev no fui yo porque hay mucha mira que aquí lo explicaba el profesor escobar la gente no ha entendido que lo de crimea y lo de sebastopol no es de ahora es de 2013 2014 que hay el mundo no lloro no el mundo no dijo nada pues dijeron ay mire que malo este primer ministro presidente de rusia se vuelve tan rico durante todo ese tiempo exprimiendo a los oligarcas que ya se le volvieron antes su riqueza no viene pronto robarle al estado sino de sacarle plata a todos los grandes ricos los grandes ricos de rusia y los que tienen hierro petróleo porque realmente los ricos ya son eso pero entonces lo que decía putin en su momento es que esos ricos que tenían se hicieron ricos con plata mala vida están investigados y entonces les tiene todos los secretos y al que le va sacando la cabeza y le dice yo me voy en oposición a apoyar sus opositores uno los opositores porque después me declaran objetivo a mí también los opositores se van muriendo muy coincidencialmente una se muere por allá en un elevador otro se muere envenenado en otra parte al si las cosas supremamente extrañas y va metiendo a la cárcel a quienes le empiezan a hacer oposición al mismo tiempo empieza también a obtener muchos recursos económicos y su matrimonio en declive no él termina su matrimonio tiene dos hijas una que se llama maría inclusive creo que es artista y le cuento algo bien interesante la hija de soft check que es su verdadero mentor se vuelve opositora de él así y esa es la única opositora a la que no les perdonaba si no le pasa nada él trata de mantenerla y ella le tira durísimo en los medios de comunicación pero él entiende él tiene algo de lealtad hay una gratitud o un respeto por quien le dio verdaderamente la primera oportunidad pero lo que uno tiene que entender de verdad que es donde yo le digo nacho a los medios de comunicación y a la academia inclusive que se ha demorado mucho en estudiar a a putin es entonces el comunista putin falso no es comunista no es comunista para nada es como de hecho él ha denigrado el comunismo es alguien absolutamente capitalista lo ha hablado en todas las conferencias que ha podido inclusive cuando hablaba con trump cuando hablaba con otros presidentes él es un absoluto capitalista pero es que hay la discusión una derecha izquierda el negocia con el que sea y él tiene amigos en la derecha y en la izquierda la verdad la discusión con él no es esa porque es lo que verdaderamente es o sueña y volver a tener la ver a la gran rusa de república soviética no ni siquiera a la urs a la de antes de 1917 a la de los ares a la de exactamente lo que verdaderamente él sueña es ser imperio imperio o sea catalina la grande pedro el grande cuando rusia era una cosa absolutamente inmensa y y desde donde lo podemos decir como me van a decir a mí que alguien absolutamente que le dicen de izquierda es conservador cristiano ortodoxo absolutamente ortodoxo de oración de rezo de respeto por sus fuerzas militares amante de los mejores carros yates y aviones también de montares no sé es un cibarita después después de tiempo pero entendiendo que el señor no nació en cuna de oro no no viene de abajo él viene desde abajo es un señor hecho a pulso y en la actualidad es casado no es casa no él se separó nunca se volvió a casar su hija es como si fuera su primera dama algo así pero evidentemente le gustan mucho las mujeres ya con mucho poder se volvió como decirlo infiel a su esposa mujeriego sin mujeriego pero nunca se ha sabido de sus amores secretos o algunos son modelos o cosas así pero nunca se ha comprobado nada con ninguno está solo acompañado hoy en dicen que está solo no no en el poder con ah ok ministros con otros lo que pasa es que él con la visión que tiene él necesita más por ejemplo que desde adentro desde afuera y él tiene a lukachenko lukachenko es bielorrusia es un absoluto es un absoluto aliado de él absoluto de hecho si lo van a catalogar o si lo vamos a catalogar como lo catalogó casparo en estos días que el demente no sé qué estaría más de mente lukachenko que éste este es absolutamente racional diría que se sabe el perfil psicológico de él yo creo que no se puede despegar de esto el que es él sigue siendo una gente de la kgb ahora siendo presidente de rusia porque él no es comunista o sea no es de izquierda y si es capitalista en lo interior como decíamos él es un absoluto sibarita en lo que nunca se permitirá es que su rusia querida él es un patriota no tenga los suficientes recursos o le corten recursos por eso es la importancia de sebastopol de crimea de las de los gasoductos hacia europa o sea él nunca va a permitir que su pueblo por ejemplo empieza a sufrir de hambre pero venga entonces ahí hay que hacer un paréntesis y profundizar un poco porque entonces todas estas sanciones que les está indes está imponiendo el mundo a rusia les le deben estar golpeando le duelen o no le duelen a él claro pero como patriota cierto pero igual si él gana yo siento que él por lo que va ahorita ni siquiera es o sea crime ucrania es la excusa en mi concepto ucrania es la excusa para que él vio mi lectura muy respetable yo no soy geopolitólogo tampoco soy politólogo respeto mucho a los politólogos y yo soy profesor de ciencias políticas pero yo soy simplemente abogado la paz que tengo una maestría en inteligencia estratégica donde se estudia mucho esto yo que siento él entendió que el gran hegemón durante los últimos 100 años que es que son los estados unidos bajo la guardia en cabeza de yo desde obama de biden desde obama bajo la guardia pero cuando llegó trump él dijo este se parece a mí de pronto termina siendo igual de irreverente que yo o igual de de avesado que yo lo voy a dejar quieto pero le llegó biden y entiende que biden bajo la guardia entiende que biden es no es el gran líder del hegemón de toda la vida y dijo este es el momento para que para posicionarme como hegemón vamos a discutir con china quién va a liderar la hegemonía en los próximos 100 años y lo y lo decía estuvo ahorita antes del corte creería yo que lo que él quiere dejar como legado es y yo les dejo a rusia como hegemón una pregunta porque los países de izquierda van y lo buscan o sea porque lo venezuela es alidad sabe una cosa que hay nostalgia de comunismo pero si usted va y lo mira él es como no es comunista es más lo que las relaciones que tiene con con sobre todo con venezuela son de deuda de petróleo usted me debe porque usted está embargado conmigo me debe todo y el día que yo le diga tiene que hacer esto lo tendrá que hacer porque me la debe todo es más por buscar un país refugio que no sea exactamente estados unidos y es más por pegarle al hegemón en su patio trasero por eso el caribe es importante para él no sólo venezuela y el triángulo la habana managua caracas que ese triángulo es el importante para cuando está en el poder él hasta el 2024 hasta el 2024 pero sí 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 ya en este momento le toca modificar la constitución la modificará ahora bien usted piensa que él se queda yo siento que no le está saliendo también como como él esperaba más nacionalismo y más apoyo a todos los países que no lo están apoyando porque esto no es una guerra del año 1939 38 que la gente ha querido inclusive compararlo con hitler no es lo mismo porque hoy hay demasiadas redes demasiada comunicación demasiado estamos viendo en vivo el llanto del niño que está cruzando la frontera y eso no lo tenía que eso no lo tenía el calculado nos deja tan calculado entonces yo que siento él va a terminar por aceptar estos otros dos pedacitos cercanos a georgia y va a terminar negociando aspiro y espero ojalá oramos por eso porque termina diciéndoles y simplemente no acepten a ucrania en la otan y listo y dejamos así pero ya mostré los dientes y ya pase a ser el ejemplo del mundo en compañía me voy a terminar porque me cogió la noche desafortunadamente tengo otra invitada es usted cree que él tenga la osadía de lanzar una bomba esa es la gran pregunta yo no creo que en este momento porque yo siento que inclusive con lo de la planta de nuclear yo siento que no estaba tan calculado eso pero esa es la gran pregunta del mundo yo no creo no cree no porque porque él tampoco es muy bobo o sea yo creo que lukashenko sería capaz de hacer eso pero creo que putin no putin es un señor tremendamente calculador además putin debe saber que es que es todo el mundo contra él esa batalla no la gana ni china ni rusia unida la gana y porque siendo un patriota como verdaderamente lo es él desde su punto de vista ruso él no va a quedar como el que hizo acabar a rusia no que no quisiera eso sin él simplemente lo que yo siento y repito reitero lo que yo siento que él quiere es dejar mire yo fui el que acabé con la con la hegemonía de los eeuu y yo dejé a rusia en la hegemonía de los próximos 100 años me puedo morir tranquilo después de eso entonces todavía no leemos final a esto él irá atrás de esos territorios específicos ni siquiera está ucrania y de pronto probablemente no hunda ese botón rojo y la unión europea van a terminar diciéndole listo vea ucrania usted queda como en stand-by ahí esperemos pero seguirá dando mucho de qué hablar porque si va a tratar de metérsela en el rancho a los norteamericanos en venezuela lo que pasa es que ya tiene si eso es la mitad de reducia porque se la deben toda ese es otro cuento y mire y en el triángulo que le decía ahorita falta un factor o un actor fundamental méxico porque entonces ya no es ya no es un triángulo ya no es caracas la habana managua es caracas la habana managua el df y eso se puede complicar en el caribe y ahí si entramos nosotros como protagonistas por eso hay que estudiar habla y mi punto el doctor lo suga gracias estaba muy buena la charla pero nos cogió la noche a una velocidad espero tenerlo por aquí próximamente a ustedes muchísimas gracias por la invitación y ojalá que todos entendamos un poquitico mejor lo que está pasando y que no vaya a pasar algo